¿Qué tal? Yo le he metido primero a las salaves que están aquí. Primero en el... ¿Cuántos quilos? ¿Cuántos quilos? ¿Cuántos quilos? ¿Cuántos quilos? ¿Cuántos quilos? Al fin, venimos. Al café. ¿Puede ser lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que empezamos en las formas tecnológicas? Yo lo que le quería preguntar a ver si conocen a algún otro fanático que les pase lo mismo que yo. Yo no sé. La verdad es que lo vieron como algo. He conocido el poder y también. Muchos. Los que más me sorprenden, ¿verdad? Son los que están desde Sake Bar. Que es el bar pequeñito donde empezamos a tocar y tocamos. Que sí. A veces por semana. A veces a recuerdo. ¿Qué caso quieres escuchar esto? Sí, sí. Lo que pasó a mí, por ejemplo. Lo que pasa es que yo los escuché como que al eco, no los escuché muy bien. Igual las otras bandas tampoco me gustaron. Ganaron ustedes. Y a mí como que no me convencieron la primera vez. Después sacaron. Empecé a escuchar su música. Y era malísimo en ese momento. Era 2009. Se tenía 2018. Imagínate. Qué risa. Y empecé a escucharlo. Y todavía no me llamaba. Pero fue como que no sé si fue la primera vez que tocaron en el Bolívar. Fui a mi hermano. Fui a mi hermano. Qué paseo ahí. Me presenta la vida. No me gusta mucho. Y fuimos. Y desde ese momento. Como que. O sea. Ese ambiente que se generó de. Bueno. Te convenciste. El show. En vivo entonces. Claro. Y después ahí sacaron la muestra. Y después las que tocaron. Y después sacaron el otro disco. Y les pasó lo mismo. Como que él lo escuchaba. En la misma forma. O en la misma forma. O en la misma forma. Y eso. Yo no paso acá. Se digo. De que. Comienzan siendo. O sea. Yo soy fan. De todo lo que comienza. Choreto. Y termina amarrado. Y siento que en un mundo como. Es difícil. Que. Hóvenes. Comiencen. Choreto. Y amarrar lo que sea que sea. Que están chureteando. Porque. Sabes. Todo el mundo espera que sea. Que sea. Que se caen también. No. Dime. Dame. 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 Como en nosotros. Vamos a dejarle. ¿Algo raro? Y no es así. Yo recuerdo que. Muy francamente. La primera banda. La primera banda que yo recuerdo. La primera banda. Que se va recibiendo. Yo recuerdo de todas las cosas. Y generalmente. Muy en barrio. Y el sonar. Y de repente. Y a pasar. Con tanto de que. Empezó. Te voy a trabajar. Dentro de cada banda. Lo que estaba pasando es que. Si estábamos arrancando horas por vuelo ¿Sabes? No había otra forma Tiene que ser hacer que horas por vuelo ¿Me entiendes? No, no, no ¿Has visto Kiss y maquillaje? No hubiera visto la época de Kiss y maquillaje Ves Es lo que tú quieras que sea Siempre y cuando tienes las personas que quieras Si en realidad es una banda de rojo Si, nosotros estamos haciendo porque es la gente que quiere No entiendes? Que distinto a carácter Bueno, es que es una melodía Y pasa eso también que Igual Ahora tienen Estas últimas canciones que han sacado Que como que la escuchamos Un single Te recordamos con la sirena Y todos Ahorita me fui a ver y vi que tienen un bote de canciones que sacaron de poco y no las he escuchado Por eso Salía una, salía la otra Después sacaron como que Y no las he escuchado Ahorita tengo Como que esos tres días En la semana Poniendo me hacía Con las canciones No, no, pero por la pena Muy bien Gracias Gracias por eso Nosotros que tenemos informantes También Nosotros que tenemos informantes Lo que va a pasar muy seguramente Es que digamos Todos tus textos que están subiendo Se hagan para tu algoritmo Como una cosa donde quedas todo y una vez Y sale grande Exacto Pero la realidad es que Nosotros que nacimos Desde un entorno En que el álbum era el rey En el mundo en el cual Es más sencillo El que es el rey Es como que La diferencia entre Nosotros que nacimos en 1962 Ya sabes Y que nosotros Bueno, eso puede ser Creo que no No tuvimos problemas En adaptarnos Porque venimos de la escuela En la escuela del Pumpton De los DPS Y lo sencillo Ya era algo que Pasaba por una necesidad De seguir girando Claro Bueno Con eso Inviten a los seguidores de One the Zone Para el concierto de mañana Y nos vemos mañana Bueno Aquí One the Zone Aquí estamos La viva a ver Estamos en Santiago Llevamos como 48 horas ya aquí Exacto Puro comiendo y bebiendo Puro comiendo Se hicieron tantos Los muchachos Columbrados Etc Etc Me la escuchó muy bien Así que Yo creo que Divino Divino Y Esto es como un build up Para tener La noche Una mejor noche De la noche sota Que sabíamos Que Vamos a tener mañana Entonces Ya que llegamos allá Vamos a ver Si